Buen día, amigos de Proteger y PS. Si todavía no se han suscrito, los invitamos a que lo hagan y que sigan todas nuestras redes sociales para que estén pendientes de todas las capacitaciones, actualizaciones, tutoriales y novedades que puedan surgir. El día de hoy hablaremos en nuestro video de un tema muy importante para todos y es la solicitud del Informe Diagnóstico de Salud para dar cumplimiento a la Resolución 2346 del 2017, artículo 18, el cual reza Toda persona natural, jurídica, que realice evaluaciones médicas ocupacionales de cualquier tipo deberá entregar al empleador un diagnóstico general de salud de la población trabajadora que valore, el cual se utilizará para el cumplimiento de las actividades de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo. Para gestionar la solicitud de Informe de Diagnóstico de Condiciones de Salud ingresamos a nuestro navegador de preferencia. Una vez estemos allí, vamos a buscar Proteger y PS. Damos clic sobre el vínculo indicado. Esto nos llevará a la página web de Proteger y PS. Para ingresar a los sistemas de información de Proteger y PS, entramos en el enlace Acceso a Exámenes Médicos Ocupacionales. Ingresamos nuestro usuario, contraseña y damos un clic al botón Ingresar. Al bajar un poco, encontramos el botón Nuevo. Solicita el diagnóstico de condiciones de salud acá y damos clic sobre él. Ahora debemos seleccionar los parámetros a tener en cuenta al realizar el diagnóstico de condiciones de salud. Podemos seleccionar el periodo que se tendrá en cuenta para el desarrollo del informe. Indicaremos qué tipo de exámenes harán parte del informe. Por defecto, se encuentran seleccionados preingreso periódico y egreso. Podemos agregar más o eliminar alguno. La opción CEDES, por defecto, tiene marcadas las sedes de Proteger y PS. Puede seleccionar o seleccionar la que necesite. Cuenta con un campo de observaciones para realizar cualquier apunte a tener en cuenta en el desarrollo del informe. Luego damos clic en Enviar solicitud. El correo electrónico que nos llegará nos indicará qué información indicamos al momento de solicitar el diagnóstico. Realizando todos estos pasos, se generará una orden a nuestro equipo médico de trabajo, el cual empezará a realizar el diagnóstico de condiciones de salud. Y listo amigos, en la pantalla van a estar apareciendo nuestras redes sociales para que nos sigan. Abajo está el botón para que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando hay un nuevo video.